Es sobre las piezas de educación. Yo quisiera solicitar que estas piezas pasen a la comisión y no dar despensa de trámite. Muchos colegios van a ser afectados porque aquí varios diputados no tienen conocimiento de esa área. Tenemos más de 1.100 colegios en este país. Pero los hijos de los diputados, los hijos de los ministros, los hijos de los alcaldes, están en colegios que existen en una gran solvencia, como la escuela americana, la británica, la alemana. Y pueden llegar hasta los colegios salesianos y podrían llegar hasta los jesuitas, pero no pasamos de 100 colegios de ese tipo, donde están los hijos de nosotros los diputados. Pero tenemos más de 1.000 colegios que cobran cuotas de 12 dólares al mes, de 15 dólares, de 20 y el que cobra 40 dólares ya es caro. Ese colegio del maestro que nunca tuvo una plaza en el gobierno y logró fundar su propio colegio. Esa monja también, ese pastor evangélico, que a veces tienen que hacer una rifa de una plancha de una licuadora para completar la planilla. Ese sector tiene que ser escuchado antes de tomar una decisión. Por eso es que solicito que esas piezas pasen a la comisión y tener que escuchar también a todas estas personas que tanto aporte le hacen a este país. Porque están educando y formando a estos futuros salvadoreños, ciudadanos, les dan educación y le insertan también a Jesús en el corazón a estos niños. Están aportando a este pueblo. Cada alumno matriculado en un colegio de un pastor, de un sacerdote, de un maestro jubilado, es una carga que se le quita al Estado. Si nosotros le quitamos el 50% de las colegiaturas, automáticamente estamos cerrando, están en peligro más de mil colegios pequeñitos de este país. Repito, solicito que estas piezas lleguen a la Comisión de Cultura y Educación para que sean discutidas. Gracias, Presidente.